no porque tan serio gente bienvenidos al primer sorteo de overlock en español y guau guau un sinfín de problemas y se alargó tanto en un punto que pensé que este sorteo no se iba a hacer pero al fin al fin llegó el día prometido tengo que agradecerle a mucha gente tengo que agradecer a 10 que fue uno de los que donaron para que este sorteo sea posible y nada la verdad que espero poder cubrir las expectativas de todos el sorteo es muy especial para mí porque ya saben que este sorteo es en agradecimiento a toda la gente que viene apoyando o valor español desde hace ya más de dos años y es una trayectoria es una trayectoria y bueno en cuanto a la parte económica para poder hacer este sorteo tuve apoyo de muchas personas pero especialmente 10 quien fue el que me apoyó un montón en esto si es un saludo enorme ahora bueno gente vamos por lo básico si este sorteo es mundial pueden participar de cualquier parte del mundo pero con la condición de que se hable en español para poder contactarme con la persona o el ganador tiene que hablar español sí o sí ahora hay un pequeño problema que tenemos que discutir y es que yo voy a enviar al ganador la figura como un regalo y una vez que la figura llegue a su país la aduana de su país vamos a ver cómo toma el paquete y a ver si les cobra un monto de importe de aduana acá yo ya no sé ya no puedo invertir más dinero por eso todas las personas que participen en el sorteo pido por favor que al menos puedan costear y el importe que les puedan llegar a cobrar porque si no lo no lo pagan la figura vuelve a españa y vuelve mi madre allá y no puedo andar enviando el paquete a otro ganador sí así que una condición importante es que al menos puedan costear el costo de aduana no los quiero asustar o sea el paquete se va a enviar como regalo no como una compra entonces no creo que le cobren mucho realmente es una suposición pero pueden averiguar en su país cómo cómo funciona todo eso y pueden ir hasta un correo o algo y preguntar así que bueno gente vamos a empezar con las reglas básicas para este sorteo sí algo muy importante como primer punto es que sólo van a poder participar en este sorteo todas aquellas personas que están suscritas a este canal desde el primer día hasta el día anterior a la publicación de este vídeo entiende yo subo este vídeo y sólo van a poder participar aquellas personas suscritas hasta el día de ayer y todas las personas que se suscriban el día de la publicación de este vídeo en adelante no van a poder participar porque porque vuelvo a repetir este sorteo es un modo de agradecimiento a todas aquellas personas que nos vienen apoyando en estos dos años y más no bueno ahora un punto importante es cómo se va a elegir el ganador eso es simple el ganador se va a elegir en los comentarios bien de todos van a tener que comentar en este vídeo de cierta forma y cumpliendo los requisitos para participar y se va a elegir de forma aleatoria a un ganador ahora un punto importante en esto es cómo comunicarme con el ganador así que dentro del mismo comentario voy a pedir que me dejen una forma de contactarlos yo preferentemente prefiero discos y pueden dejarme su idea de discos más que nada y aparte más fácil que están en nuestro disco del canal y es digamos la forma más fácil si no pueden dejarnos su contacto de instagram o facebook son las tres alternativas que puedo manejar así que repito de vuelta discos si es posible si pueden dejar su idea más que nada o bueno instagram o facebook y ahora la frutilla del pastel gente como todos saben y comenté ya hace tiempo este sorteo va a ser de forma interactiva como con preguntas sobre overlord armé 120 preguntas en total que van a estar divididas en seis listas ahora para participar van a tener que elegir cualquiera de estas seis listas y responderlas en los comentarios ya cuando finalice el vídeo voy a dejar un ejemplo de cómo deben llenar y el comentario como deben completarlo pero bueno eligen una de las seis listas y en los comentarios no van a escribir la pregunta y la respuesta van a poner simplemente el número y la respuesta entiende es una forma también de evitar el spam y evitar que la gente se copie igual calculo que toda la gente que ya sigue ya conoce sobre overlord aparte las preguntas son fáciles en general hay una que otra complicada pero bueno no es tan difícil si pero ojo si le erran a una pregunta y salen ganadores pierden y se va a elegir a otro así que tengan mucho cuidado a la hora de responder revisen bien y porque si le erran a una están fuera igual quédense tranquilos porque las respuestas a estas preguntas las van a encontrar en el anime de overlord en las películas recopilatorias en pure pure playades en los cd dramas y en los vídeos del canal hay muchas respuestas que las van a encontrar en los vídeos del canal si estas preguntas estas 120 preguntas en seis listas las voy a dejar en la descripción del vídeo y en el mensaje fijado en los comentarios y las van a poder encontrar ahí la lista de preguntas ahora sí capaz que mucha gente no se ha enterado pero el premio del sorteo es este y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, antes de continuar, quiero agradecerles a Weeb and Gamer Unboxing por permitirme usar un fragmento de su video del unboxing de Albedo. Desde ya, gente, muchísimas gracias. Y la verdad que encontré este canal hace muy poquito buscando imágenes de la figura de Albedo con calidad. Y me ocupó mucho los unboxing que tenía. Así que espero a gente que lo apoyen también. Está muy bueno el canal. Muchísimas gracias, Weeb and Gamer. Bueno, gente, ahora lo más importante de todo. La fecha límite para poder participar es el 30 de octubre. Y el 31 se va a realizar el sorteo en directo. Así que los voy a estar esperando a todos para el gran sorteo del canal. Bueno, más que nada el primer sorteo del canal, ¿no? Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Les deseo mucha suerte. Y ahora, como final del video, les voy a dejar un ejemplo de cómo tiene que ser el comentario con las preguntas y los datos, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo participar. Gente, les deseo mucha suerte. Y nos vemos la próxima. Chau.